aca es lo mas profundo, lo profundo hay mas o menos cuarenta y ocho metros de distancia hay un pequeño escalón esta viniendo una bola terrible 48 metros de profundidad otra ola 18 metros a la ola hay una otra otra oh oh Michael Córdoba Córdoba vamos Michael vamos Michael tiene bateria todavia no? esencia de agotar la fila esencia casi bateria me parece que la que tiene corta la acción la bomba yo la trago a la cuya la chupeta y la cortaba le tiraba un balde de agua adentro y la arrasaba de vuelta voy a probar la otra y la otra esencia de piso voy a probar va a sacar la moto vamos a ver el sol les estamos volcando cada rato A vos te sirve, en medio cuando haces el chorro, eso, está ahí. Lo que pasa es que pensás que las dos van a consumir el doble. Si vos las bombas las arrancás y si las tenés prendidas todo el día, la batería no está recuperada. Porque está en la carga, está preparada para que no cargue la mano que va consumiendo tanto. La bomba también consume cosas, pero es un consumo extra. Si te caes llieves, se le da mil llieves a rango, está. ¿Cómo fue ese periodo, San Luis? Hay un imagen con el cielo, ¿no viste? Acá es que hago con mis manos. Muy buena experiencia, el Max es limpio doble. Muy bien, muy bien, está excelente. El agua está muy limpia, muy limpia el agua. Muy limpia el agua. No, 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 no. Hay un paso. Gracias, gracias. Gracias por ver el match. Ahora sale Marc Anthony, el cantante, andador de jet. Miren qué culo, qué culo, carloso. ¿Y Anthony? ¿Para tocar el cielo? El cielo con las manos. Tocá el cielo con las manos. Se vio, se vio. Se vio que se dio la mano con Cristo. ¿Histo el 900? ¿Histo el 900? ¿Histo el 900? Un latinoamericano del Río de la Plata, acá con el número uno, Mike, Mike Laioca. Mike Laioca. Mike Laioca. Mike Laioca. Acá estamos. Y allá sale Marc Anthony. Y aparte de cantar, anda muy bien el James Kidd. Y allá lo tenemos, está a punto de hacer su pirueta mortal. Ahí va, ahí va, se va a jugar la vida, Anthony. Se va a jugar la vida, cuidado. Anthony, se va a jugar la vida, pues qué coraje tiene ese hombre. Mira, mira, mira. Go, go, go. Qué coraje tiene ese hombre, por Dios. Por Dios, esos 100 manos mirando para atrás. Tienen unos cojones muy grandes. Qué cojones, qué coraje este muchacho. Esa lengua sensual. Oh, otra cosa. No, no puede ser. Ustedes lo han visto. Oh, impresionante. Ya se nos está viniendo la noche de los X Games latinoamericanos. Ahí viene. ¡Pero te voy a jugar la vida, ten cuidado! ¡Eh, yes, yes! Después de estas piruetas, Marc Anthony nos dijo que se iba a cantar una canción para nosotros. No sabíamos que tenía esa habilidad para el deporte acuático. ¡Oh, muy extremo, muchacho! ¡Meh! ¡Tiene unos cojones muy grandes, muy extremo! ¡Ahí viene de vuelta, cuidado! ¡Ahí está, está, está! ¡Eh! ¡Go, go, go! ¡Oh, oh, Dios, Dios, Dios! ¡Increíble, increíble! pero si has tocado el cielo con las manos como Mike acá al lado mío yo calculo que más que tocado el cielo se jugó un partido de truco con Dios y bajó de vuelta eso es lo que queríamos ver en los X Games latinos es un rayo de equilibrio si tiene su sponsor su sponsor si está roto corazón ay si justo del lado del sponsor roto ha caído Mark Anthony acá estamos entrevistándolo de los X Games latinos Mark Anthony te vas a cantar algo vas a ver las dos sarriles son muy gruesas vas a cumplir con lo que dijiste te vas a cantar unos temas después de la rutina vamos Mark go Anthony oh lo vieron lo vieron sin duda es el número uno impresionante sacando la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha como diría Jordano moviendo las cabezas chicas que noche que noche que noche que noche no no es un rock no has visto pero es impresionante pero es oh oh go go impresionante otra vez que hermoso que nos muestres toda esa habilidad y toda esa técnica conductiva no 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 es un dios no no uno atrás de la otra doble sin mano me rompí los dientes impresionante impresionante mostrando toda su destreza aquí Mark Anthony mostraremos que tiene su aparato defectuoso acá se ha averiado no no ha aguantado la presión la exigencia de la conducción deportiva y técnica de Mark Anthony hay muchos juntos 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 seguidos ahí va Mark no no bueno y ahora vamos a seguir después desde que Mark nos va a cantar un tema más tarde déjenos recomponer un poquito aquí seguimos la transmisión desde los X-Chimes latinos desde Punta Lara vamos a sacar muy divertida pues con por ismus silenco